Esta canción para ti Lima Vamos con Santa Lima Buenas noches, buenas noches Con sentimiento Aquí está para bailar y gozar señores Sentimiento El amor que siento por ti es bonitito y de verdad El amor que siento por ti es bonitito y de verdad No me tengas miedo ahí Cholita, te me confias hay mucho amor No me tengas miedo ahí Cholita, te me confias hay mucho amor Tengo un corazón tan sincero para ti solita mi amor Ven y regalame un besito que te entrego mi corazón Ven y regalame un besito que te entrego mi corazón De ti me enamoré Prueba que este amor es sincero Yo te entrego mi corazón Producción de San Martañito Y la gente de Tabajonas, San Ignacio Con cariño La gente de Hermosa de San Ignacio Así se goza mi gente Hermosa FC Producciones El amor que siento por ti es bonitito y de verdad No me tengas miedo ahí Cholita, te me confias hay mucho amor No me tengas miedo ahí Cholita, te me confias hay mucho amor Tengo un corazón tan sincero para ti solita mi amor Tengo un corazón tan sincero para ti solita mi amor Ven y regalame un besito que te entrego mi corazón Ven y regalame un besito que te entrego mi corazón ¡Apégala, apégala, apégala, apégala! ¡Apégala! Cuando te conocí, tú me gustaste a mí De ti me enamoré con mi loca vacío Ahora solo quiero tenerte a mi lado, mi gran amor Ahora solo quiero tenerte a mi lado, mi gran amor Prueba que mi amor es sincero Yo te entrego mi corazón Prueba que mi amor es sincero Yo te entrego mi corazón ¡Qué bonito! ¡Arriba todo el mundo! Yo te entrego y me enamoré Se me da canción Para mi gente hermosa En Rigo, Juan Hugo La gente de Juan Hugo Que está por acá ¿Dónde está la gente de Juan Hugo? La gente de Cochabamba Claro que sí La gente que está pasando ¡No!